Muy buenos días, hoy es 25 de mayo de 2024, es sábado y son las 10 y 10 de la mañana. Anoche hice un directo y el señor Álvaro Valdés me hizo un petitorio o una petición que quería que instaláramos Locos Linux, que es la distro del pueblo, y quería que le instaláramos a Locos Linux, que le instaláramos un gestor de ventanas y como ejemplo decía i3 Windows Manager. Locos Linux es una distribución de Linux que es creada por el youtuber Locos por Linux que se llama Nico y esta distribución de Linux viene sin SystemD y viene en varios sabores. Viene con aquí abajo, si le damos descargar, aquí viene con LXDE, con XFCE y trae KDE. Esta versión de KDE fue la que hizo Carla de Carlos, Carlos Project. Entonces, ah bueno, pero lo que queremos hacer o la idea como tal es no tener ninguno de estos escritorios, sino tener directamente un entorno de un gestor de ventanas. Entonces, he estado revisando el canal de Locos por Linux y él tiene un video de hace seis meses en que dice existe Locos Linux 23.net install. Y la idea como tal es que Nico del canal de Locos por Linux creó un script para que partiendo desde Linux Debian 12 una instalación mínima de Linux Debian 12 tengamos, digamos, una instalación mínima de Locos Linux. Es decir, tendríamos, partimos de Linux Debian 12 que tiene SystemD, instalación mínima y vamos a llegar a Locos Linux que tendría System5 o SystemB con paquetería LLPKG, creo que se llama. Y se cambiarían los repositorios. Entonces, esto es lo que explica aquí Nico en este video de 15 minutos. Aquí hace una instalación mínima de Linux Debian y da el paso a paso de la instalación. Entonces, vamos a repetir todo este proceso y adicional, porque él termina con una instalación mínima. Déjale dudarlo y haz la prueba. Lanzamos un maratón. Él termina al final con una instalación por línea de comandos con Locos Linux al final. Pero la idea es continuarlo e instalarle un gestor de ventanas I3. Este de aquí. Entonces, él dice que él creó un script y lo vamos a buscar aquí ese script. El script dice un script que lo tiene en su repositorio de GitLab, GitLab Locos. Y con este script está convirtiendo, dice, creador Nicolás Longardi de Locos por Linux. Script que transforma Debian 12 en Locos 23. Va a cambiar el kernel a un kernel 5.10. Elimina el kernel 6.1 de Linux Debian. Y después eliminamos SystemD. Ya he estado revisando el video y vamos a empezar entonces. Ok. Me cambio. Aquí tengo ya una máquina virtual. Tengo una máquina virtual a la que le voy a hacer una instalación de Linux Debian. Y aquí estoy en la selección de programas. Entonces, no instalo el entorno de escritorio. Tampoco instalo Genome. Voy a instalar únicamente las utilidades estándar del sistema y un servidor SSH que me va a servir después. Aquí le damos Continuar. Entonces, estamos haciendo una instalación mínima de Linux Debian 12. En total se van a instalar 132 paquetes. Alcancé a leer. Y a partir de esta instalación mínima de Linux Debian 12, vamos entonces a correr el script de Nicolás de Locos por Linux. Y vamos a quedar entonces con una versión mínima de Locos Linux. Versión mínima de Locos Linux. Con este script. Y luego vamos a instalar i3 Windows Manager. Esta prueba la estoy haciendo en una máquina virtual con VIR Manager. Instale el... Configure el Linux Debian 12 con dos procesadores, 4 GB de memoria RAM en modo BIOS. Y aquí se está instalando el cargador de arranque GRU. Ok. Desea instalar el cargador de arranque. Le decimos que sí. Continuar. Y lo instalamos en el disco VDA. Slash Dev. Slash VDA. Tenemos el sistema de arranque BIOS. Un sistema antiguo. Ok. Instalación completa de Linux Debian 12. Instalación mínima 10.17. Damos continuar. Aquí reiniciaremos y estaremos en una versión mínima de Linux Debian 12. De nuevo, pantalla completa. Debian GNU Linux 12. Ok. Aquí tenemos el login. Entonces, voy a ingresar con mi usuario. Linux en casa. Linux del 1 al 4. Perfecto. Perfecto. Entonces, para empezar, voy a ingresar como superadministrador root. Y aquí vamos a dar un apt. Ah, bueno. Lo primero que quiero hacer es aumentar el tamaño de la letra. Entonces, daría un dpkg menos. Reconfigure. Console.setup. Y voy a aumentar al tamaño de la letra. Terminos volt. 16 por 32. El tamaño más grande posible. Ok. Ahora sí. Damos un clear. Ok. Ya aumenté el tamaño de la letra. Solamente como para ver mejor este video. Para mostrar mejor los comandos. Entonces, ya estoy como root. El nombre de la máquina dice locos raya 23 raya i3 windows manager. Obviamente, ese es solamente el nombre de la máquina. Todavía tenemos Linux Debian. Entonces, voy a dar un apt update. Y luego un apt upgrade. Y aquí vamos a instalar apt install neofetch. Para ver el resumen. Ok. Instalado neofetch. Entonces, damos un clear. Y vamos a dar aquí un neofetch. Tenemos entonces una instalación mínima de Linux Debian 12 Bookwork. Con el kernel 6.1.0 raya 21. El aptime dice 3 minutos. Y estamos ocupando 113 megas de memoria RAM. Por ejemplo, si vemos el lscd.etc.apt. Si aquí damos un nano sources.list. Ustedes ven que los repositorios que tenemos están apuntando a Linux Debian 12 Bookwork. Tenemos solamente la versión main. No vamos a modificar nada de aquí. Control X. Y si damos un cd source. En sources.list.d no tenemos nada. Entonces. Perfecto. Entonces, ahora sí lo que tenemos que hacer es ejecutar el script que tiene Nicolás o Nico en el repositorio de GitLab. Que sería este script de aquí. Entonces, por supuesto, ya lo he descargado. Si yo voy a cd descargas y doy un ls. Aquí está ese script que se llama Debian 12 to Locos 23.sh. Entonces, lo que tengo que hacer es pasarlo a mi máquina virtual. Es decir, aquí en la máquina virtual doy un IPA. Y aquí tengo la IP 192.168.122.241. Entonces, lo vamos a transferir. Vamos a dar un pin primero para ver si me responde. 192.168.122.241. Ahí está. Responde. Entonces, voy a transferir el archivo scp. Que se llama Debian to Locos. Y va a hacer al usuario Linux en casa. Que está en la 192.168.122.241. Dos puntos es las con Linux en casa. Aquí le decimos que sí. Y aquí ingresamos el password del usuario. Ok. Perfecto. Transferimos el archivo. Volvemos nuevamente a la máquina virtual. Aquí entonces vamos a dar un clear. Voy a ir a cd home. Linux en casa. Y doy un ls. Aquí tenemos el archivo. El mismo archivo. Si damos un cat. O un ls. Debian 12. Ahí está. Creador Nicolás Longardi. Un script que transforma Debian 12 en Locos 23. Va a instalar el kernel 5.10.217. Va a eliminar el kernel 6. Y e instala muchas más cosas. Etcétera, etcétera. Vamos a ver. Listo. Entonces, clear ls. Como es un script, tenemos que convertirlo. ls-l. Tenemos que convertirlo en ejecutable. Es decir, chmod plus x. Debian 12. Ok. Y de nuevo. Ahí está. Ya es ejecutable el script. Entonces, empezamos. Punto slash. Debian 12. To Locos. Punto slash. Para ejecutar el script. En este momento son las 10.25 de la mañana. Damos enter. Aquí dice. Desea convertir Debian 12 a Locos 23. Decimos que sí. Yes. 10.25 de la mañana. Ejecutando el script para convertir Debian 12 en Locos Linux 23. Versión net install. Aquí, observen. Dice que está configurando sysb, sysbrc. Reiniciando sysbinit. Es decir, vamos a quitar sysdnd. Aunque estaba revisando el video de Nico. Y dice que en el script como tal no se puede eliminar sysdnd. Sí, porque sysdnd como tal se está utilizando. Y tenemos que reiniciar el equipo. Y luego sí eliminar sysdnd. Música de fondo con los pájaros. Y golpes de martillo. Ok, aquí dice. Estás a punto de compilar sysbinit versión 3.09. Desea continuar. Le decimos y y enter. Ok, ahora dice. Do you want to install Linux 5.10. Do 17 locos. Es decir, se va a instalar el kernel 5.10. Que sí. Está descargando una imagen de 56 megas. Que es el tamaño del kernel 5.10. Y aquí ya está cambiando o agregando los repositorios de locos Linux. Por ahí vi algo que decía br. Es decir, apuntando a los repositorios de locos Linux en Brasil. Ok, aquí va a eliminar Linux y más 6.1. Es decir, va a eliminar el kernel 6.1. Le decimos que sí. Enter. Nos vamos a quedar con el kernel 5.10. Y va a eliminar el kernel 6.1. Ok. Esta es una advertencia porque actualmente estamos utilizando el kernel 6.1. Y me está preguntando aquí si desea cancelar la eliminación del núcleo. Es decir, aquí tenemos que decirle que no. Para que sí lo elimine. No y enter. Porque si decimos que sí, no eliminaría el kernel 6.1. Le decimos que no para que sí. Negamos lo negado. Ok. Listo. Terminamos. Son las 10.33 de la mañana. Entonces, aquí dice que para terminar podemos correr un script que dice lxd-finish.sh después de que reiniciemos. Entonces, aquí tenemos que dar un reboot. Todavía dice que tenemos Debian GNU Linux, pero si le damos en Advanced Options, aquí observen, aquí tenemos el kernel 5.10 y aquí todavía dice que tenemos el kernel 5.10. 2.10.2.17 de locos con systemd. Este todavía funciona, pero vamos a arrancar con el kernel 5.10.2.17 que sería con systemd, no systemd, sino systemd, 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 systemd. Ok, nuevamente mi usuario y mi contraseña y aquí vamos a dar un neofetch. Entonces, ya tenemos locos Linux 23 con tuti x86 con el kernel 5.10. Entonces, dice que la RAM está utilizando 68 megas. Aquí si damos un free-h, tenemos 221 megas, un df-h. Ahora tenemos 1.7 gigas de espacio en disco. Si damos un ls, observen, aquí como tal tenemos el archivo Debian 12, tu locos, el script y también tenemos el script lxde-finish.sh. Si doy un ls a este nuevo script lxde, aquí como tal dice que los primeros comandos dicen apt-y purge systemd, es decir, para eliminar completamente systemd, y después debemos dar un apt-update group, actualizar el group para que la línea que dice systemd ya no esté más. Y luego aquí hay una opción para instalar, si quisiéramos instalar lxde o no instalar ningún entorno de escritorio. Entonces, podríamos correr este script o clicar. Vamos a seguir los pasos tal como los explica en el video. Entonces, de nuevo ingreso como root. Y aquí, para eliminar todo lo que tenga que ver con systemd, tengo que dar el comando apt-purge y entre asteriscos todo lo que diga systemd. y aquí se va a eliminar todo lo que diga systemd, lib nss systemd, lib systemd, lib systemd, lib systemd, systemd. Ok, y el siguiente comando como tal es dar un update-medio group para que se actualice el group y ya se elimine la línea que decía linux consistentd. Ok, perfecto, terminamos. Entonces, vamos a dar un nuevo reboot y mostramos o vemos cómo vamos. Entonces, aquí nuevamente, ahora dice debian gnu linux. En opciones avanzadas, observen que ahora solamente está el kernel 5.10 de locos. Es decir, ya se borró la línea que decía systemd. Ahora sí, ingresaríamos y ya tenemos entonces instalado o tenemos una versión net install de locos linux. Ya hemos convertido debian 12 a locos linux, una versión net install. Y aquí un neofetch. Tenemos 68 megas. Primero, con el kernel 5.10.217, un free menos h, 219. Df menos h, df menos h, observen que ahora ya no podemos dar systemctl reboot, por ejemplo. Va a decir orden no encontrada. Ya no existe nada de systemd. Ok, perfecto. Entonces, el siguiente paso como tal es instalar i3 Windows Manager. Lo primero sería instalar el servidor gráfico XORG. Voy a dar aquí un clear. Voy a pasarme nuevamente como el superusuario. Ok, entonces, un comentario. Vamos a instalar XORG. Daríamos apt install install xorg. Y para probarlo, de una vez instalamos XTER, un emulador de terminal básico. 10.39 de la mañana, instalando el servidor gráfico XORG. Ok, ya se instaló XORG y XTER. Me voy a salir del superusuario. Voy a dar aquí un clear. Y aquí, para probar que funcione, damos start x. Ahí ya tenemos start x. Y aquí podemos dar un neofetch. Y si damos otro neofetch, ahí ya tenemos un emulador de terminal que sería XTER. El emulador de terminal XTER. Tenemos locos Linux. Y ahora tenemos 103 megas. Funcionando el servidor gráfico XORG. Entonces, me voy a salir de aquí nuevamente un exit. Y vuelvo a ingresar de nuevo como root. Lear su menos. Ok, el siguiente paso es entonces instalar i3 Windows Manager. Y para eso necesitamos tres paquetes. apt install. Necesitamos i3, i3 status, i3 lock. También lo podemos usar. Ah, bueno, cuatro. Y el otro es de menu para poder lanzar aplicaciones. Con esto vamos a instalar un paquete básico de i3. Una versión mínima de i3, i3, i3 status, i3 lock, de menu. Y de una vez podemos instalar un emulador de terminal adicional. Por ejemplo, Terminator. Porque de otra forma quedaríamos con XORG. Ok. En total leí 132 paquetes nuevos que se iban a instalar. 132. 10.43 de la mañana, instalando i3 Windows Manager en Locos Linux. Empezamos con Debian 12. Se convirtió a Locos Linux utilizando el script que tenía el... que hizo Nico de Locos por Linux. Y ahora estamos instalando i3 Windows Manager. Ok, terminamos. Aquí entonces le damos un exit. Vamos a dar un clear. De nuevo, NeoFetch. Seguimos en la terminal. Pero si damos de nuevo StartX, ya debería arrancar directamente con i3. StartX. Ahí está. Esta es la primera vez que arrancamos i3 Windows Manager. Entonces, dice, desea configurar o aquí dice, usted todavía no ha configurado i3. Desea que se genere el archivo de configuración que va a ser en .config i3.config. Y con Enter le decimos que sí. Enter. Y este otro menú dice que si queremos que la tecla que tiene el logo de Windows sea la tecla por defecto para los atajos de teclado. O que si queremos que sea la tecla Alt. Aquí le decimos Enter para que sea la tecla que tiene el logo de Windows. Perfecto. Ahí ya se instaló i3 Windows Manager. Entonces, daríamos la tecla del Windows y Enter. Y ahí ya debería estar. Aquí damos un NeoFetch. Bueno, ahí tenemos una versión mínima de i3 Windows Manager. Dice que está ahora utilizando 153 megas. Vamos a dar aquí su menos. Así el teclado quedó en inglés. su menos. En fin. Listo. Entonces, aquí vamos a ver apt-update. Actualizamos. Observen que ahora se está actualizando o se están encontrando los repositorios brlocos.com. Por ejemplo, si nosotros vamos de nuevo a cd.etc.apt.ls. Si hacemos un nano sources.list. Este de aquí no ha cambiado. Sigue siendo Bookwork. Los repositorios originales. Pero, si vamos a cd.sources.list.d, aquí se ha cregado el archivo locos.list. Es decir, los repositorios adicionales que serían de br.locos.contuti.main. Ok. Ahí ya tenemos exit. Ah, bueno. Aquí si queremos apagar, podríamos dar un reboot. Por ejemplo. Ok. Algo adicional es que podríamos instalar un display manager para manejar, para manejar aquí el arranque. Es decir, por ahora podríamos arrancar con StartX. Lo siguiente sería, observen, todavía seguimos con. Aquí, para ingresar por ahora, solo podemos hacerlo con StartX y aquí tenemos el display manager. Ahora sí, ya tomo el teclado en español. Ya está funcionando. Control más. Entonces, instalado con 155 megas. Versión mínima, ahora dice 359 megas. Un DF menos H. Ok. Algo adicional es que podemos instalar un display manager. Solo que ya he hecho varias pruebas y parece que cuando instalo el display manager, algo le sucede a la conexión de internet o se desconfigura. Que observen, aquí abajo tengo un IP. Dice 192.168.122.241. Es decir, aquí me responde el pin. Está configurado. Está funcionando. Pero por alguna razón, si me vuelvo otra vez aquí e instalo un display manager, bien sea la IDM o... Ah, bueno. Creo que Locos utiliza LXDM. Aquí voy a dar un apt search. LXDM. Observen. Aquí encuentra LXDM, que es un display manager mucho más ligero que la IDM. Y está LXDM-LogOS. Entonces, yo podría su menos instalarlo. Apt install LXDM-Log-OS. Y esto me va a instalar también LXDM. Aunque... Bueno, vamos a ver si me funciona esta vez. Ya hice dos pruebas anteriores. Y cada vez que instalaba esto, se me desconfiguraba o algo me desconfigura la conexión de internet. Quiero dejar corriendo el pin. En la parte de arriba se está corriendo el pin. Ahí sigue funcionando. Es decir... apt-update. Por ahora funcionando. Ok. Podría, por ejemplo, instalar apt install pulse. Pulse audio y... Alza útiles. Ok. Entonces, el siguiente paso es dar aquí un reboot. Aunque ya he hecho algunas pruebas. Cuando vuelvo nuevamente del reboot, después de instalar... Aquí observen. Aquí ya mejoró el group. Tenemos kernel 5.10. Y ahora vamos a quedar con el display manager LXDM. Aquí está. Observen. Locos Linux. Mi usuario. El password. Pero aquí en la parte de arriba dice que no hay conexión con el host 192.168. Aquí, por ejemplo, dice... Bueno, esto es un error porque no encuentra LXD. Pero aquí tenemos... Volvemos a tener... Y3 Windows Manager. Pero aquí se me desconfiguró la conexión de red. Aquí dice que todo está caído. E-down y W-down. Por supuesto, ya hice algunas pruebas. Pero... Tenemos 149 megas. Pero ya no tengo conexión. Hay algo adicional cuando... Lo último que hice fue instalar... Instalar... El display manager LXDM... Ah, era con su... Ok. Aquí está el resumen de lo que hicimos. Todo estaba funcionando el paso a paso hasta que instalé... Tenía conexión de internet hasta que instalé... LXDM y el display manager. Hay algo más que falta configurar. No sé. O algo se desconfiguró. Lo reinicié porque instalé locos LXDM... Después instalé pulse audio. Pero después... Falta... Algo se desconfigura. No sé qué le pasará. En fin. Seguiré probando. Pero ahí ya tenemos al menos una versión. Lo otro sería por ahora utilizarlo sin... Sin LXDM... O ver por qué sucede... O por qué se está desconfigurando. O activar el servicio. No sé. Pero hasta ahí llegó la prueba de hoy. Terminamos. Exit. Salir y apagar. O tal vez sea algo de la máquina virtual. Es posible que haga la misma prueba en un equipo real. Que tengo un computador del Optiplex FX-160. Para ver si no sucede esto. O tendré que revisar. Y estaré revisando hoy en la tarde. Sí. Qué se desconfiguró. En fin. En fin. En fin. En fin. O tal vez sea algo de la máquina virtual. O tal vez sea algo de la máquina virtual. O tal vez sea algo de la máquina virtual. O tal vez sea algo de la máquina virtual. O tal vez sea algo de la máquina virtual. O tal vez sea algo de la máquina virtual. O tal vez sea algo de la máquina virtual. Gracias.